Lunes 18 de octubre, bienvenides a Inexpress. Durante su visita por el estado de Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para la regularización de autochocolate que ingresan al país de manera irregular. La Secretaría de Salud informó que a partir de hoy, 18 y hasta el 31 de octubre, el semáforo COVID queda de la siguiente manera. 20 estados en color verde, 11 en amarillo, 1 en naranja y 0 estados en color rojo. Este fin de semana fueron arrestadas cuatro personas que participaron en el ataque contra el empresario Eduardo Beaven el pasado viernes. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harwich. Las autoridades rusas abrieron una investigación tras la muerte de 18 personas en los rurales tras haber consumido alcohol adulterado. Es la segunda tragedia de este tipo en dos semanas en el país. El estadio Altumama, en Doha, abrirá el próximo 22 de octubre y el cual mantendrá una temperatura de 26 grados gracias a la energía solar. Esta joya de la arquitectura es uno de los estadios que se construyó para el Mundial de Qatar 2022. Kourtney Kardashian y Travis Barker anunciaron su compromiso este domingo por la noche, luego de que la empresaria compartiera en Instagram la feliz noticia que se volvió viral en pocos minutos. Luego de la propuesta, los enamorados cenaron con la familia de Kourtney, en donde sus hermanas Kylie, Kendall y Kim compartieron fotos de la feliz pareja. La película de terror Halloween Kills fue la más taquilla de fin de semana en Estados Unidos. El filme dirigido por David Gordon Green obtuvo más de 50 millones al estrenarse en más de 300 salas de cine. Es todo en Express, te espero con más información y más noticias en el podcast que tenemos en Spotify. Yo soy Ady Moss, nos vemos mañana.